Hoy hemos escuchado al presidente del gobierno elogiar la figura de Felipe VI por haberse alejado de su padre y reivindica la monarquía. ¿Qué les ha parecido la comparecencia de Pedro Sánchez? Pues la verdad es que la comparecencia del señor Sánchez ha dejado mucho que desear. Creo que los argumentos que ha dado en favor de lo que ha sucedido con la huida del rey emérito son muy endebles. Y que además quizás ha faltado información que creo que la ciudadanía, toda la ciudadanía está deseando tener sobre qué pasa con el rey emérito, por qué huye y qué va a hacer el gobierno al respecto. Ustedes creen que no se puede desligar la decisión del rey Juan Carlos de la Casa Real y por tanto de Felipe VI. ¿Para ustedes tomar distancia, esa toma de distancia con respecto al rey Juan Carlos por parte de la Casa Real es suficiente? No, no es suficiente. La verdad es que no es ninguna solución. Creemos, ya lo hemos dicho, que la huida del rey emérito, la salida del Estado en estos momentos debilita de una manera clara a la monarquía. Lo que tocaba a la persona que ha ocupado en una institución tan importante como la jefatura de Estado era quedarse en su patria, quedarse en esa patria que tanto quiere y defiende para hacer frente a los posibles delitos que se le puedan imponer desde la justicia y en ese sentido, como cualquier ciudadano, podrá defenderse ante la justicia, pero tocaba quedarse en el país. Ustedes señalan que de la salida del emérito no sabían nada, que no ha sido cosa del gobierno de coalición sino del PSOE. Según ha sabido Radio y Televisión Española, la salida se pactó hace semanas en una negociación que llevó a cabo la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo. ¿Cómo se enteran de la decisión? Pues en principio la verdad es que no ha sido una decisión del gobierno, ha sido una decisión del PSOE porque no ha sido compartida. Por lo tanto entendemos que esa decisión es una decisión del gobierno, de la parte del gobierno que es la parte mayoritaria, que es el PSOE y desde luego no es compartida por el socio de gobierno que es Unidas Podemos. ¿Consideran a sus socios desleales con respecto a ustedes sobre este asunto? Aquí lo importante es que hay que aclarar y que hay que ver cómo nos posicionamos ante un hecho tan grave como es la huida del rey emérito del Estado español. En eso Unidas Podemos ha sido claro, queremos que la justicia es igual para todos y así lo vamos a defender. Y por lo tanto, vuelvo a repetir, lo que ha hecho el PSOE no es una posición compartida con Unidas Podemos. ¿Cómo llevan la diferencia de declaraciones y de posturas en torno a lo que está haciendo el rey emérito? ¿Está ondando un poquito la brecha esto también? Bueno, al final son cuestiones importantes donde hay que ser claro y hay que defender aquellos postulados que creemos además que son sentido común y comparten la mayoría de la ciudadanía. Cualquier persona tiene que responder ante la justicia. La justicia debe ser igual para todos y alguien que ha ocupado, vuelvo a repetir, durante casi 40 años la institución de la Jefatura de Estado debe quedarse en el Estado y debe responder a todo aquello que se le demande. No solo desde el Poder Judicial, sino también desde la propia ciudadanía. La ciudadanía tenemos derecho a saber qué sucede y la institución de la monarquía ya sabemos que es una institución falta de transparencia, opaca y en ese sentido es una muy mala noticia que se actúe de esa manera. ¿Creen que el gobierno debería haber dado los detalles del paradero de Juan Carlos I? Creemos en principio lo que es fundamental es que el reino debería haber abandonado el Estado español, debería haber huido porque como digo en el momento en que la Fiscalía del Tribunal Supremo empieza a indagar sobre supuestos delitos que además son delitos muy graves que tienen que ver con la corrupción y tienen que ver con la evasión fiscal, pues en ese momento tocaba, tocaba ser un buen español, como dirían ellos, quedarse en el Estado y aclarar la situación. Su grupo en el Congreso dice que la salida de España de Juan Carlos I abre paso a la idea de una república solidaria y plurinacional. ¿Ustedes creen que esto es viable? ¿Se lo han planteado sus socios de gobierno? ¿Debe abrirse este debate? Yo creo que debe de abrirse el debate porque estamos convencidos de que hay que poner un horizonte, un horizonte esperanzador y de ilusión y creo que la república, una posible república innovadora, moderna, solidaria, plurinacional, puede ser lo que necesita el Estado español para cerrar esas heridas que todavía están abiertas, que tienen que ver con la crisis institucional, con la crisis territorial y con la crisis social. O sea que yo creo que ya es hora de que se abra el debate y entre todos y todas podamos hablar abiertamente de ese futuro esperanzador donde quizás en ese horizonte podemos colocar esa república solidaria y plurinacional. El presidente decía hoy que hay que juzgar a las personas, que se trata de juzgar a las personas, no a las instituciones, que ha habido casos, por ejemplo, en los que se ha juzgado a personas de partidos, de sindicatos y no se ha puesto en tela de juicio la institución. ¿Qué opinan al respecto de eso? Bueno, yo creo que la excusa de las manzanas podridas ya no sirve. Cuando decía esto el Partido Popular vimos que la corrupción no era manzanas podridas, sino que era una corrupción de carácter estructural. En este caso, si hablamos del rey Juan Carlos, es quien personifica la institución de la monarquía. Por lo tanto, son inseparables. Y como vuelvo a decir, además estamos viendo durante muchos, muchos años como una institución, como la monarquía, que es una institución creo que obsoleta y, como decía, opaca y poco transparente, pues quizás no responde a los requerimientos de transparencia y de democracia, en realidad, de valores democráticos que deben imperar en España en el siglo XXI. El presidente se ha referido en la comparecencia de hoy también a la negociación de los presupuestos. Ha explicado que ese proyecto debe estar cimentado en el acuerdo de gobierno suscrito entre PSOE y Unidas Podemos y después ha abierto la opción a todo el que quiera arrimar el hombro. ¿Están cómodos ustedes con esa posición del presidente del gobierno? Bueno, yo estoy de acuerdo en que la hoja de ruta la fija el acuerdo de gobierno, el acuerdo de gobierno que lo que busca es profundizar en una España más igualitaria y en más justicia social. Por lo tanto, lo primero hay que preguntarse qué políticas queremos hacer y, a partir de ahí, habrá que buscar los socios que apoyen esos futuros presupuestos. En ese sentido, entendemos que la mayoría que posibilitó la investidura del gobierno es esa mayoría de fuerzas políticas que puede sacar adelante también esos presupuestos progresistas que necesita. Ahora, más que nunca, el Estado español. No olvidemos que tenemos que optar y decidir cómo salimos de esta crisis y nosotros, desde Unidas Podemos, queremos salir en clave de más justicia social y más solidaridad. Y eso difícilmente es compatible con el apoyo de determinadas fuerzas políticas. Claro, pero a lo largo de estos meses de gobierno hemos oído eso de la geometría variable y el presidente lo recordaba hoy, haciendo las cuentas. ¿Cómo ven que esto se amplía e incluya formaciones como Ciudadanos? Vuelvo a repetir, difícilmente una fuerza política, que además se apoya en otras comunidades autónomas, como sabemos, en fuerzas políticas como Vox, que es una fuerza política xenófoba y que sus principios democráticos hay que ponerlos bastante en duda. Pues bueno, una fuerza política, como digo, con esas características vemos difícil que pueda aprobar esos presupuestos que necesita el Estado español en estos momentos, que son unos presupuestos, vuelvo a repetir, progresistas y en clave de justicia social y de solidaridad. De hecho, ayer, hasta que se produjo el comunicado de la Casa Real, el debate político giraba un poco en torno a ese malestar que tenían ustedes por la reunión entre PSOE y Ciudadanos, en la que se pusieron encima de la mesa algunas medidas económicas para paliar la crisis derivada de la pandemia. Pero si ustedes, por ejemplo, no quieren nada que ver con Ciudadanos, ¿por qué les sienta mal que les dejen fuera del encuentro? Bueno, porque si estamos hablando de unos futuros presupuestos, estamos hablando de que tendrá que conversar con el Gobierno. En el Gobierno hay dos socios, dos fuerzas políticas. En este caso está bien el Partido Socialista, se puede reunir con quien quiera, pero es verdad que no fue una reunión con el Gobierno porque ahí no estaba presente Unidas Podemos. Y si hablamos, vuelvo a repetir, de sacar adelante esos presupuestos generales del Estado, que son el principal instrumento para que el Gobierno del Estado haga políticas públicas, pues tendrá que estar, como no, representada ahí Unidas Podemos. A pesar de todo esto, ¿cómo está ahora mismo la fortaleza del Pacto de Gobierno? Bueno, el Gobierno, siempre lo hemos dicho, es un Gobierno fuerte y es un Gobierno que va a durar mucho. Otra cosa es que ese Gobierno está compuesto por dos fuerzas políticas, dos fuerzas políticas que son distintas, que tienen proyectos políticos distintos. Y en ese sentido habrá momentos, como está sucediendo durante estos días, donde cada uno de los partidos políticos, en este caso Unidas Podemos, pues fije su posición respecto a algunos temas que creemos que son fundamentales. Pilar Garrido, diputada de Unidas Podemos en el Congreso, muchísimas gracias por haber estado en 24 Horas. Buenas tardes. Bueno, gracias. Hasta luego.